Villadelina hoy cumple 50 años y debo decir en principio que me siento orgullosa de formar parte de una institución inclusiva y que promueve la diversidad en todas sus formas. Cuando la empresa se inició elegimos el Banco Provincia, trabajamos para cosmética, para laboratorio. Nosotros lo que le hacemos es la matriz en madera y en fleje. Hoy en día la empresa cuenta con máquinas más modernas, de última generación. El banco lo conocemos desde 1998, mirándonos la mejor atención crediticia y acompañándonos en nuestro proceso de inversión. Nos dedicamos a producir envases para el sector alimenticio y de construcción. Siempre hemos tenido una muy buena respuesta del Banco Provincia. Que continúen apoyando a las pymes, pues somos un motor importante de la economía nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!